En verano cambiamos algunos hábitos. Unos los abandonamos y otros nos los permitimos en mayor medida. Un ejemplo es el tabaco. Hay personas que fumaban y deciden dejarlo aprovechando para estar más sanos y otras se permiten fumar más porque tienen más tiempo de ocio. Si eres de los primeros, seguro que te apetece saber qué pasa en tu cuerpo cuando dejas esta práctica tan dañina. ¿Sabías que los cambios empiezan a notarse tan solo una hora después de darle la última calada al último cigarrillo? Bueno, realmente solo 20 minutos después ya baja la frecuencia cardíaca y regresa a la normalidad. La circulación mejora. A las 12 horas el organismo elimina el exceso de monóxido de carbono del tabaco. Esto hace que aumente el nivel de oxígeno en sangre. El monóxido hace que el oxígeno no llegue bien a los pulmones y si se toma en grandes dosis en poco tiempo puede producir asfixia. Cuando la persona lleva un día sin fumar disminuye el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Dos días después se empieza a recuperar un mayor sentido del olfato y del gusto. A los tres días el nivel de nicotina en el organismo se agota. Es aquí donde puede producirse el síndrome de abstinencia y es aquí donde se debe ser fuerte y buscar otro tipo de incentivos para evitar la recaída. Se tiene peor humor, se está irascible y se pueden tener dolores fuertes de cabeza. Es normal, el cuerpo se está recolocando. A partir de ahí todo irá a mejor. La circulación mejora, la capacidad pulmonar se incrementa y la resistencia y la posibilidad de estar activo aumenta. Un año después el riesgo de sufrir una enfermedad coronaria baja a la mitad. Cinco años más tarde se reduce el riesgo de coágulos porque las arterias se ensanchan otra vez. A los 20 años muchos de los riesgos del tabaco bajan al nivel de una persona que no ha fumado en toda su vida. Son muchos años, sí, pero no olvides que los beneficios se empiezan a producir en tu cuerpo a los 20 minutos de haber terminado con ese último cigarro. El tabaco entraña muchos peligros para la salud y el tiempo cuenta. Así que ¿cuándo vas a dejar de fumar? ¡Suscríbete al canal!